¿Qué pasa con la plantilla? Sí, al final es normal que la gente eche cuenta y puedan pensar lo que puede pasar, pero bueno, al final nosotros, tanto desde dentro como desde fuera, escuchamos muchas cosas. A día de hoy nos estamos centrando en lo que nos viene, que es un partido muy importante. Nos centramos solamente en el partido que nos viene y lo demás ya vendrá. Tenemos que sacar los tres puntos y hacer un buen partido, así que no tenemos ningún pensamiento que no sea eso. Bueno, la verdad que se espera un partido muy competido. Al final es lo que hemos estado hablando. Quedan dos jornadas. No estamos jugando todo, tanto ellos como nosotros. La verdad que llegamos en un buen momento los dos equipos y creo que va a ser un partido muy disputado, muy difícil. Pero bueno, yo creo que nosotros llegamos bien y que podemos hacer un buen partido y sacar un buen resultado y algo positivo. Sí, la verdad que sí. Se agradece un montón y la verdad que esta semana pasada contra el Avilés se notó un montón. Hubo un ambiente increíble que ayudó un montón al equipo. Y bueno, que esta semana ya nos han comentado que hay bastantes entradas vendidas y que por lo visto va a venir a animar bastante gente. Yo creo que es muy importante porque al final llevamos ya mucho tiempo. La afición se ha enganchado, nos animan a todos los partidos y la verdad que van a ser un jugador más y lo que va a hacer es que demos un puntito más y que podamos sacar el partido adelante, estoy seguro.